Así es y bueno, desde esta trinchera deberíamos de seguir manteniendo el dedo en la llaga para que, qué bueno que ya renunciaron a sus tarjetas corporativas, pues yo sigo insistiendo, todavía falta mucho para dar transparencia que al fin y al cabo es el Instituto de la Transparencia para los mexicanos y mexicanas. Y bueno, pues seguimos al pendiente de este caso que estoy seguro nos va a dar mucho todavía de qué hablar. Me imaginaría yo que va a haber más renuncias. No te sé mi sarcasmo, Miguel, pero pero bueno, el INAI que también se ha convertido en el centro de las críticas de estos de estas instituciones autónomas que tanto ha señalado el presidente y que son además onerosas. Más de mil millones de pesos le cuesta a los mexicanos y mexicanas. Eso sin contar todo esto que se está destapando. Sí, claro, Vicente, pero además, como tú sabes o como lo hemos platicado, la presidenta ya sale, termina su periodo en la presidencia y sigue como comisionada, lo cual no implica que no deban de entregar esta información que se ha solicitado. Y algo interesante que se da con toda esta investigación, Vicente, es que podemos, ya se ha llamado la atención pública y en este momento los medios de comunicación también van a estar pendientes en cuanto el INAI dé a conocer el manejo de todas estas tarjetas corporativas. Yo seguramente, aunque entiendo que también los medios eran parte de esta campaña del INAI no se toca, sin embargo, ante las evidencias que se han presentado, pues es de mucho interés público y creo que va a haber una cobertura amplia, lo cual pone en el ojo del huracán a este instituto órgano autónomo que supuestamente sirve para la transparencia y que ellos mismos desde hace muchos años, que no son los mismos que están en este momento como comisionados, hay que decirlo. Esto fue en otra gestión, pero que los actuales siguen también utilizando tarjetas corporativas. Entonces, en cuanto se conozca o cuando tengan que entregar esta información, en el caso nuestro a Contralínea y seguramente a más medios, o que hagan boletines, porque también eso hace el INAI, manda información en boletines, pues va a haber una crítica generalizada porque yo estoy casi seguro, Vicente, que ahí hay mucha información sobre gastos que no se tuvieron que haber hecho. Y esto pues los pone muy preocupados y muy nerviosos.